Bueno, hoy estamos atravesando una situación muy delicada desde el punto de vista epidemiológico con esta segunda ola que se ha presentado con un crecimiento exponencial y en pocas semanas ha puesto en jaque a todo el sistema de salud. Aún luego de que el gobierno ha tomado medidas restrictivas en la provincia de Buenos Aires y en la región metropolitana, el descenso de casos ha sido muy leve. Mantenemos una meseta muy elevada que nuestro sistema de salud no puede tolerar en el tiempo. Hoy tenemos gran parte de los hospitales con niveles de saturación, con ocupación de camas entre el 80 y el 100%. Esto implica tener que utilizar en muchas ocasiones cuando llegan pacientes críticos el sistema de derivación y se trabaja en situación de mucho estrés. Es por eso que desde el SICOP estamos planteando la necesidad de tomar medidas más estrictas en cuanto a la cierre de actividades y a la disminución de la circulación de personas y por supuesto que estas medidas deben estar acompañadas por auxilio económico desde el Estado hacia los sectores más afectados, pero no alcanza con las medidas que se han tomado que han permitido, sí, detener el crecimiento de la segunda ola, pero no un descenso que permita por el momento descomprimir el sistema de salud. En este contexto los trabajadores y las trabajadoras de la salud venimos con una sobrecarga laboral muy importante con un cansancio y un agotamiento tremendo luego de un año de pandemia y luego con la magnitud de esta segunda ola. Eso nos preocupa muchísimo, primero por la situación que tenemos los trabajadores y trabajadoras y luego porque esto repercute en forma negativa en la calidad de atención. Es por eso que también estamos exigiendo a las autoridades en todos los niveles, nacional, provincial y municipal de que haya un presupuesto de emergencia para el sistema de salud que permita más nombramientos para reforzar los equipos de salud y mejoras salariales para contar con más personal y que nos permita hacer frente a lo que tenemos por delante porque el invierno todavía no llegó y sabemos que mientras se sigue desplegando el plan de vacunación hay que ganar tiempo que permita lograr porcentajes de vacunación para poder disminuir la mortalidad y el número de contagios.